La zona sur del país se mantiene con 10 casos de coronavirus COVID-19, según el informe emitido por el Ministerio de Salud este martes. Tres en Pérez de León, los cuales están recuperados, además de cinco en Osa, donde ya se registra una persona recuperada y dos en Cotobros. Un total de 705 casos confirmados por COVID-19 en Costa Rica, con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 336 mujeres y 369 hombres, de los cuales 636 son costarricenses y 69 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 60 cantones de las siete provincias, sumándose a vangares a la lista de cantones que han reportado casos positivos. Por edad tenemos 632 adultos, 38 personas mayores y 35 menores de edad. A este momento se han descartado 8356 personas, 306 se registran como recuperados. El rango de edad de esas personas recuperadas va desde el año hasta los 86 años. Y son 146 mujeres, 160 hombres, por edad serían 278 adultos, 15 personas mayores y 13 menores de edad. Tenemos recuperados en 51 cantones en las siete provincias. Se registran 6 lamentables fallecimientos. Todos son hombres en un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 16 personas se encuentran al día de hoy hospitalizadas, de las cuales 8 están en una unidad de cuidados intensivos. El rango de edad de esas personas que están en cuidados intensivos va desde los 49 hasta los 76 años. Al día de hoy se han procesado un total de 12.729 muestras.